Cinco autos muy, muy fáciles de mantener. El primero de ellos para mí es el Toyota Yaris, que sin duda es un auto fácil de mantener y muy, muy barato, con repuestos muy ampliamente comercializados, manodobra calificado muy amplia también en América Latina, un vehículo que a mí me parece bonito, simpático, tracción delanteras y mucha complicación, pero sobre todo muy recomendado, sobre todo eso, muy, muy recomendado. Si tú te quieres comprar un Toyota Yaris, no solamente nuevo, sino ya de generaciones pasadas o inclusive también el cero kilómetros, déjame decirte que la mayoría de ellos, la gran gran mayoría de ellos, comparten la misma motorización, comparten por supuesto las mismas especificaciones técnicas que aquí abajo te estoy dejando su tamaño de motor y más especificaciones técnicas. Es un auto bonito, es un auto pequeño, es un auto sientadino y pues ha ganado en muchas ocasiones galardones por ser dentro de su segmento y de su rango de presión uno de los autos más económicos en el gasto de combustible, más ahorrativos y más fáciles de mantener, por supuesto que sí. Es un auto de motor pequeño, pero aún así tiene suficientes cabezas de fuerza como para andar bastante ágilmente. Este no es un auto que se achica, este no es un auto que se pone lento, este no es un auto que pierde potencia o que se pone débil, todo lo contrario. Pero este es un vehículo que bajo mi perspectiva está muy bien aceptado, muy muy bonito y pues solamente estamos pensando en mantener un auto aquí realmente con repuestos, mantenimientos, cambios de aceites, filtros y demás cosas muy baratos. El Toyota Yeris es para mí uno de los mejores, inclusive sus llantas son bastante baratas porque son bastante pequeñas, pero son suficientemente grandes como para mantener buen control en el auto. Además su interior como lo puedes ver es bastante sencillo y por supuesto mantener ese interior también es sencillo, un trapito mojado o inclusive también con un producto de limpieza y queda bien rápidamente. Aquí no hay materiales licados ni nada por él. Un auto muy sencillo, muy bueno que para muchos es una solución, realmente sí, una solución porque el Toyota Yeris para mí ha ayudado a miles de personas. No solo acelerar adelante, sino poder pues ir a estudiar, ir a trabajar de una manera económica, pues de otra manera no lo podrían hacer porque ni siquiera el transporte público en muchos casos llega a lugares donde pues los autos particulares cuando uno los conduce puede llegar. Y es por esto que sí, el Toyota Yeris para mí es de los mejores que alguna vez ha existido, especialmente en el tema de mantenimientos, durabilidad y resistencia. Otro dato que yo considero que a pesar de que se ve interesante, se ve muy bonito, es barato, es fácil de mantener, es el Kia Forte o Kia Cerato. Este vehículo es súper bonito, súper chévere, tiene una buena proposición con toda la gente pues que lo compra, muy económico para comprarlo. Si bien todo está más caro que antes, todo ha subido, podemos ver que el Kia Forte o Kia Cerato tiene una buena relación precio-calidad. Y además, por supuesto, sus mantenimientos preventivos, inclusive en la mismísima casa oficial, suelen ser baratos, suelen ser económicos, suelen ser alcanzables, inclusive en estas nuevas versiones pues que ahora tiene para todo el mundo. Es un auto bonito, sí, es un auto con el delantero y trasero, sí, hay versiones GT, inclusive como lo puedes ver, que no es necesariamente el caso que tú tienes que comprar o sin nada por el estilo, pero son autos muy lindos. Tiene buen equipamiento y además resistentes, duraderos, este auto es utilizado por muchos y miles, por taxi, por transporte público, por transporte privado, que realmente estamos buscando pues tener un auto duradero y resistente, pero sobre todas las cosas muy importantes, muy metidas en la cabeza de América Latina, que sean autos baratos de mantener y de pues tacharle combustible, andarlos, este auto es bastante balanceado. Ya que sí, no goza de grandes motorizaciones, no goza de pues grandes potencias ni turboalimentadores, esto no es un auto para hacer eso, sobre todo viendo lo bonito que es, uno pensaría es caro, es costoso, es difícil de mantener, pues no muchachos, es un vehículo que para mí es barato de mantener porque sus mantenimientos son muy económicos en comparación a otros autos del mismo segmento, de la misma motorización que aquí abajo te dejo para que puedas ver, de la misma motorización y además también por supuesto de las mismas prestaciones. Este auto inclusive tiene mantenimientos más económicos, no te puedo decir los precios muy variables porque son dos mantenimientos, uno principal, uno secundario con menos elementos, pero todos cambian, todos varían muchísimo dependiendo de país en país. Así que muchachos, yo te invito a que investigues cuánto vale el mantenimiento de Kia Forte en tu país específicamente pues y me cuentes qué tal porque si realmente a mí me gusta un montón y siempre se ha sabido que es un vehículo fácil de mantener. Otro auto que es un vehículo fácil y barato de mantener es legión de delantra, que no te dejes engañar por favor con sus líneas locas, con sus propuestas de diseño, con su pues tecnología de iluminación y toda esa tecnología que estamos viendo en este auto, por favor no te engañes, no te dejes engañar, no te dejes suspender. Es un vehículo que si bien es bonito es muy sencillo, aquí podemos verlo en una versión muy bien equipada que mantiene la motorización en todas sus versiones. Es un vehículo que si bien es bueno, es moderno, es equipado, es súper chévere con esas líneas locas que podemos ver, sigue siendo un auto tan sencillo y tan simple como siempre lo ha sido. Simple de mantener, simple de andar en todas sus versiones, extracción delantera, vehículo modesto, podría llamarse así un vehículo realmente modesto que me gusta mucho, pero ha sabido resaltar, pero ha sabido pues saber muy bien su posición y mejorar sobre él. Y es por esto que yo creo que la gente lo compra tanto, porque es un vehículo sencillo, barato sobre todo este último, muy 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 barato, pero que pues te entrega muchas cosas como buen look, buena tecnología, seguridad de 5 estrellas. Un auto que a mí realmente me gusta y siempre he apreciado y sobre todo mirando y analizando los costos de mantenimiento que particularmente pueden pasar en tu país. Para mí el Hyundai delanta es de los autos más aprobados y geniales que podemos encontrar. Otro auto de parte de Hyundai que también es muy barato y fácil de mantener, que inclusive tú podrías hacerlo, es el Hyundai i20, que esta es una versión deportiva de alta gama, el Hyundai i20N, pues que siempre lo pongo aquí para que veas hasta dónde puede llegar este vehículo, pero por lo general vamos a encontrar algo así por el estilo, inclusive menos equipado. No te dejes engañar porque el conglomerado de Hyundai o Kia le ponga LED o tecnología a sus autos, no te dejes engañar por favor, estos autos siguen siendo tan sencillos, tan simples y tan fáciles de mantener como toda la vida. Un auto básico, un auto pequeño, un auto de tracción delantero, un auto que realmente no invita muchas emisiones, no consume mucho combustible, un vehículo pues premiado por muchos por su look, por su realmente cómo se ve, por su apariencia, por su estilo. Inclusive en la puerta podemos ver ahí unas rayas medias locas que me gustan un montón y pues yo creo que este Hyundai i20 es el auto perfecto para la ciudad. Y no solo eso, sino para ahorrar, para pues estar ahí al tanto, al pendiente de que no necesitamos mucho gastar combustible ni dinero en mantenimiento para tener un auto bonito. Este auto lo puedes mantener inclusive tú mismo, le puedes hacer su cambio de aceite, cambio de filtros cada 5.000 o 10.000 kilómetros y créeme que te puedes ahorrar un buen dinero en manos de obra que por lo general la gente te va a sacar mucho más de lo que debería por un trabajo tan sencillo como hacerle un servicio a un Hyundai i20. Y el último auto que a mí me encanta y que siempre lo recomiendo por su sencillez, simplez y transparencia es la Renault Duster. La Renault Duster es un vehículo de 4 puertas, tracción interrel o tracción delantera dependiendo de lo que tú necesites, una camioneta SUV con muy buena claridad con respecto al suelo. Y pues muchos me han dicho, a mí no me gusta la Renault Duster porque es muy básica. Sí muchachos, es básica, así como lo puedes ver aquí, transmisión manual automática viendo lo que necesites, materiales durísimos, eso sí, durísimos, durísimos, una nueva y renovada pantalla de infoentretenimiento, también un volante renovado lleno de botonería pues y cosas accesorios, pero sobre todo es un vehículo para viajar sin pensar en repuestos, sin pensar en combustibles, sin pensar en peligros ni tampoco en futuros gastos. Para mí la Renault Duster es de los vehículos pues más transparentes, más sencillos que existe cuando lo prendes, cuando lo escuchas su motor, se escucha realmente un vehículo un poco anticuado, un poco antiguo. Pero esto es la realmente mejor opción de Renault y la mejor opción para la gente que esté buscándose un vehículo pues barato, muy muy económico, grandecito, para cargar a 5 adultos, capaz y por supuesto con buena claridad con respecto al suelo, que para mí eso es de las cosas más importantes, un vehículo versátil, un vehículo que usa todos los días si quieres pedir a trabajar sin gastar mucho combustible y los fines de semana salir a pasear. Y si no te gusta salir a pasear pues ir por la propia ciudad, ahí ahorrando combustible en un auto espacioso, en un auto grande, en un auto pues que por supuesto es muy fácil y barato de mantener, como se puede ver. Por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y Tik Tok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir, gracias. Por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y Tik Tok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir, gracias. Gracias.